Sí, el Banco Central ha habilitado para que podamos seguir trabajando. Una actividad que la gente la estaba pidiendo mucho. Yo desde mi casa, trabajando en la computadora de mi casa, recibí muchos mensajes de gente que necesitaba pagar los servicios en efectivo porque no maneja ninguna forma electrónica de pagos. Y bueno, más allá de que los vencimientos no están funcionando, la gente tampoco quiere que se le vayan acumulando cuentas sin pagar porque después va a ser más complicado. Bueno, en su momento tratamos con la municipalidad, hablé yo con la gente de la municipalidad para ver si me habilitaban ellos para resolver ese problema a la gente. Pero bueno, ellos optaron por apegarse a lo que decía el DNU para no correr riesgo. Y bueno, hoy en día ya el Banco Central nos utilizó para trabajar y bueno, acá estamos. Bueno, frente a esta situación nos damos verdaderamente cuenta de que el tema del pago electrónico, por ahí, nos soluciona muchos problemas pero que no es una actividad habitual. No, no es una actividad habitual para muchas personas. Hay muchas personas que no utilizan otro medio que no sea el electrónico pero también hay servicios que requieren que el pago sea en efectivo también. Hay servicios que no hay forma electrónica de pagarlos y bueno, ese tipo de cosas es la que viene a resolver el pago o el pago fácil. Bueno, ¿cómo va a ser la atención? Se hablaba de un cronograma a través de la terminación de los DNI. Exactamente. La terminación 0-1 va a ser la que va a poder pagar hoy día lunes. La terminación 2 y 3 el martes y así sucesivamente. Y el fin de semana, el sábado, se prevé que del 0 al 4 puedan pagar por la mañana y del 5 al 9 por la tarde. Se puede pagar hasta 8 facturas por persona y tienen que concurrir todos con su documento y también se exige el uso del tapabocas para ingresar al lugar de cobro. Bueno, es decir que cada persona tiene que al momento de llegar a la caja presentar su DNI y hasta 8 servicios se pueden abonar por persona. Exactamente, hasta 8 facturas por persona. Eso es lo que nos ha permitido el Banco Central, la disposición con la que tenemos que trabajar. ¿En qué horario, Ángel, está disponible el repipago? Vamos a estar trabajando desde 8.30 a 2.30 y por la tarde desde 16 a 20 horas. Bueno, también desde lo que es NOVA, servicios en este caso, se ha puesto un servicio a disposición de las personas que no puedan movilizarse hasta una oficina. Sí, digamos, la carencia del servicio de poder pagar en efectivo ha descubierto que la mayoría de las personas que necesitan pagar en efectivo y que no utilizan los medios electrónicos son personas mayores que justamente son las que están en el grupo de riesgo de todo lo que es el coronavirus. Entonces decidimos ofrecer este servicio a las personas mayores y a todo el grupo de riesgo siempre que lo acrediten de forma gratuita. Para ello no va a tener ningún costo que les retiremos el pago, digamos, y después les devolvamos los compradores. Bueno, aquellas personas que justamente quieran hacer uso de este servicio gratuito, ¿cómo tienen que hacer? ¿a qué número comunicarse? Bien, las personas que necesiten utilizar este servicio se van a poder comunicar telefónicamente al 45-39-98 o si no vía WhatsApp al 3573-46-11-21. Esos son los números que vamos a manejar para todo aquel que requiere el servicio. Bueno, esta decisión de que abran y que estén trabajando esta semana ya está programado de que continúe excepcionalmente esta semana. ¿Qué información les ha llegado a ustedes? No, la información que nos ha llegado es que va a salir funcionando el servicio porque la gente lo necesita y bueno, es la forma de que siga para que no se hagan grandes colas de gente, no se agrupen muchas personas, como si hoy día hemos abierto y ya antes de empezar a dar el servicio ya tenemos 10, 15 personas esperando afuera. Entonces la idea es que siga trabajando para que no suceda eso a principios de mes o los días que corren los vencimientos.